Año del 2018 Año del 2018 ha sido un año fatal Hechos muy desagradables a la historia pasarán Como el que voy a contarles que nunca olvidarán Fue un 26 de agosto cuando este show sucedió Carretera Nacional en Aien de Nuevo León Muere José Guadalupe, sus amigos lo recuerdan hoy La música fue su pasión, un amigo lo comentó Siempre andaba en los bailes, su gusto él se lo dio Escuchando el bajo sexto y también el acordeón Comentan hoy sus amigos que Lupe fue un gran chofer De los mejores de Allende, habidos y por haber Dicen que su enfermedad la provoca una mujer José Guadalupe cantó, mucho en la vida sufrió Veinticinco años en la cárcel y justamente vivió Estando aún muy enfermo, la ley no lo protegió José Guadalupe cantó, ya se fue a descansar Por las calles de Allende, ya no lo veremos jamás Solo recuerdos dejó en esta bonita ciudad José Guadalupe cantó, ya se fue a descansar